¡Suscríbete al canal! 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 no 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 y qué claro qué no 2 2 ¡Talicot! 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 ¡Baba nga pa'ng talicot! ¡Tapakan mo, ha! ¡Tagam! ¡Tagam! ¿O? ¡Talicot! y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yung hakuna natin ngayon ha, Gabi, inihaw na Gabi. Ay, gusto mong magkarnika, umuha ka ng isa. Ay, ginagawa ko ng apoy. Ay, oo. Para ano, pagkagawa ng apoy. Basta maaaraw, saglit lang. Oo, luto na to. Sure ka? Oo, baga na eh. Ayun, oo. Itak. Oo, oo. Iinig to. O, saluyin mo. Dali. Itak. Ito. 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 Oo. 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 ¡Halo así! ¡Halo tan fue! ¡Halo! ¡Halo! ¡Halo aquí hay. ¡Halo' aquí hay. ¡Como,rès no! ¡Halo que landa por no, ni ya'reznavamos de los casinos. No, 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 no. ¡Suscríbete! Oh, niliwis ko na. Ay, parang pulo. Parang pulo. Parang pulo. Parang pulo. Parang pulo. Sarap. Ay, no. Parang pulo. Parang pulong ito na. Kanina hindi palutuin eh. Masarap eh tali yung balat kasi mapait-pait na. Mas masarap yung balat kasi sa laman. Sa laman parang ano eh. Parang dapat. Kaya, kaya, kaya pala. Mas masarap lalo na yung sa ubi. Pag-ingiyaw na ubi, ang sarap. Oh, ay. Sopi. Oh. Masarap. Asa, walang ubi ngayon eh. Ganito yung. Ubi pute, masarap. Tawin pute? Mmm.